seguimos con mucho más tu historia internacional 2022 de uruguay para toda latinoamérica y nos vamos hacia lenis para disfrutar de la entrevista que realizó jimmy castillos a la artista plástica y en este atardecer impresionante que estamos disfrutando acá en esta terraza brutal que tiene el emis nos encontramos con la artista plástica escultora y pintora marta esconder cómo estás marta muy bien muy contenta de estar aquí en este vino lugar con esta vista maravillosa lo que estamos viendo también es parte de tu obra verdad que la tenemos como back contanos un poco bueno aquí trajimos este bueno una parte yo soy este por sobre todo una artista figurativa y me encanta trabajar la figura humana por los retratos me considero retratista y en esta ocasión bueno traje diferentes etapas porque trabajo por series y por ejemplo te puedo contar un poco del que tenés atrás tuyo el gitano fornado que fue una idea que se me ocurrió para el año 2011 de bueno hacer una muestra con personajes que yo consideraba que debería resaltar y hacer una exposición de esos retratados de gente de nuestro medio social y cultural que para mí eran importantes y que deberían estar en esa muestra el gitano por supuesto sabemos que es un personaje que toda su trayectoria con como motociclista y una de las consignas era que los personajes tenían que ser realmente auténticos tomé a varios personajes algunos que quizás no son tan conocidos pero que para mí eran relevantes o porque marcaron mi vida en algún sentido cuáles fueron tus referentes cuando decidiste embarcarte en esta aventura del arte tuve la oportunidad de que mi padrino me hizo conocer a los 15 años yo empecé muy jovencita a los 12 ya estaba exponiendo sergio curto un gran maestro nuestro que me dio esa visión de conocer a un artista y su vida y que para mí fue como el móvil para seguir adelante y por supuesto después una ida al museo de bellas artes y ver los retratos de saez federico saez que bueno nosotros tenemos grandes pintores en uruguay se puede vivir del arte de la pintura en este país como como se hace como es la gestión bueno se puede vivir o sea de hecho yo lo hago yo me considero una laborante del arte muchos sentidos pero se requiere de mucho trabajo de muchísima constancia hoy el mundo ha cambiado mucho no estamos en otro tipo de escenario está bien los galeristas son muy importantes pero mucho lo que yo hace el artista hoy en las redes somos es otra enfoque a lo que quizás vivimos hace unos años el día de mañana cuando estés en los libros de texto en los que les enseñe también a pintar que te gustaría que se dijera que vos aportaste a la pintura que pregunta brava no el amor por el arte sobre todo el decir el creer que todo es posible que no hay imposible para ninguno de nosotros que cada uno sea libre como para elegir el estilo de vida la vocación que quiere y lo que desea hacer pero que siempre haya amor en lo que haga que lo haga de corazón y con todo lo mejor de sí porque cuando uno hace las cosas así las cosas se dan